¿Qué pasa con la rodilla? Creo que es algo lindo siempre anotar y sobre todo en un clásico, se me dio en un partido como ayer que el equipo sacó una victoria contundente, así que ahora eso da confianza para seguir trabajando y ya pensando en lo que falta del campeonato. Un juego ahí sí que totalmente rudo por parte de los dos equipos, ahí sí que también saliendo con tu persona con la peor parte. Sí, yo creo que los clásicos se juegan así, creo que los clásicos se juegan a muerte como decimos nosotros en Argentina y siempre hay que ir preparado porque siempre puede haber alguna pierna fuerte. ¿Siempre te imaginaste marcar un gol y más en los primeros minutos del partido? Uno siempre quiere marcar, uno a veces entra concentrado en el partido para hacer las cosas bien y que se dé un gol así de rápido, creo que es buenísimo porque ya uno lo deja un poquito más tranquilo y le da confianza para lo que resta del partido. ¿Qué opinión te merece que eres parte del municipal que tiene ya 12 partidos de no perder ante comunicaciones? No, la verdad que eso habla muy bien del equipo, no es fácil llevarle 12 partidos seguidos sin perder a tu equipo rival, creo que se ve muy poco en el fútbol en el día de hoy y esa ventaja que tiene el municipal la verdad que es muy merecida. Gracias.